Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor El placer especial de recibir una de las mujeres más dulces, más chéveres, más agradables, más buena onda La reina de la buena vibra Tranquila, buena persona, buen ser humano Sangre liviana, buena comunicadora, buen ser humano Aquí tenemos la buena vibra y la magia de Jenny Blanco ¡Qué lindo! Jenny, mi amor, tú estás bienvenida al Mañanero Gracias por esa presentación tan bonita Tú te la mereces Tú sabes que ese cariño es recíproco, igual para todo el elenco Gracias, mi amor Claro que sí Te queremos, Jenny Jenny, el comeback tuyo al extremo extremo Yo siento que, no sé si el tiempo que duraste fuera de esa plataforma O la madurez que ya tienes, el temple Te siento más Que bueno, yo te mandé una nota de voz Sí Un DM ¿Cómo? Un DM Claro ¿Por qué? Un DM ¿Por qué no es horror? Un DM ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por el modo torrito? No, no No, no Es firme, no es firme Aparte, Enrique Cueli, ¿qué otra figura te ha enamorado? Exacto No, no No, jamás No, nunca me ha enamorado En la nota de voz que ella te quesiste Por ti No Pero no fue por ella Nada que ver ¿Por quién fue tu divorcio? No, no fue por cosas Casi tu divorcio Porque gracias a Dios no nos llegó No, no Pero entonces Cueli ¿Cómo está tu relación? Le pasa de gracias No, no, espérate No, no Siempre mensajes Es infeliz, tranquilo Ya, ya Lo agíste, lo agíste Que esto lo oye No, no Déjalo Ya no, ya no Ya no Mensajes siempre orientados a lagos profesionales Así que él empieza Y está mal que te enamoren a ti Como muchísima gente Colegas del medio Colegas que se sintieron muy contentos de mi regreso Sí, eso mismo Pero que si está mal que te enamores Vos tú lo dices como que es un robo No, yo le expande la nota de voz No, para nada Pero depende de quién venga Pero Que yo la veo a ella más Ya, ríndete cuenta Yo le veo más sinvergüenza ¿Eh? ¿Cómo sinvergüenza? No, no O sea Más suelta No, más suelta Más Yo sí, yo sí Yo sí Yo vengo liberada desde Es que ya puede Ya yo estaba liberada No ¿Qué? ¿Cómo te digo? Sí, es como una etapa de mi vida Claro Tal vez madurez Exactamente O sea el teatro El teatro El teatro me ha ayudado muchísimo Ya no te joven Esa liberación Sí, el teatro te la permite Ah, bueno Qué forzado mi trabajo aquí Tienes que hacer preguntas que no quiero No te quiero No te quiero Dale Él la va a hacer como quiera Con las condiciones Necesitamos al viejo Manolo Jerry, Jerry Mira Todos te vimos El país entero Te vio disfrutarte Ay, Dios mío La exaltación de David Ortiz Al Salón de la Fama Yo sabía Qué cosa tan grande Tú y la mujer de David Ortiz Son enemigas Yo lo sabía O tú sabías que ella venía Tú la viste venir Todo lo contrario Tú sabes que hay una parte Que la gente no ve Ajá Y después de ese evento La celebración Sí Luego de la ceremonia Nosotros fuimos a un sitio Y compartimos una fiesta privada Que se hizo Ah, qué chulo Sí, con toda la gente más cercana Pero si él tenía rato bailando Solo Tú los adaviolta Y tú los alas bailar Y ella se antoja de bailar Es verdad Ya se fue Y es lo mismo Estábamos todos en la tarima Estábamos todos bailando Lo que pasa es que no en pareja como tal Pero si estábamos todos Porque es una transmisión Y es parte del trabajo Ella te cortó los ojos No, no es parte del trabajo De hecho Ella lo que hizo fue que se unió Al grupo Se unió y te quitó el hombre Y dijo Pásenme un cuchillo Ella me saludó Ella me saludó Y como era lógico Pues yo no iba a seguir bailando Y él estaba ahí Porque es la lógica Y claro Dime de Ale Rodríguez Te tiró Dime la tele salvaste Ale estaba ahí igual Bailando Es que todos estábamos Pero ya Ale ¿Pero qué? Te acercaste a Ale Es que todos confluimos en el mismo escenario Eso eres tú que no estás acostumbrado a ver figuras Era una transmisión Era el show Todo era show Ahí Mira estos son recursos de animación Es cierto que Bailar Es cierto que Pero Ale te vio Brincar Da vueltas Y Ale te vio No dijo Y la blanquita ¿Qué dijo cuando te vio? Y la blanquita Pero si Ale te tira Tú no le haces un coro No lo sé Tú no le haces un coro ¿Es el perfil de Ale? No, no Sí Sí Hoy hasta yo Sí Tú no Tú no Te deja comediar Tú no Y Ale te tira Permiso Ale no Que Jenny sería el perfil de cualquiera Sí, pero tú no No, yo no ¿Por qué tú dijiste hasta yo? El hasta yo es un decir Ah, ok, ok Es que ella tiene muchas gracias Jenny Gracias por los piropos O sea, yo no puedo Mira, qué verdad que no fue de que Optimo el show Que el público no fue No, al contrario El agua El agua Estaba buenísimo No, una tormenta Ah, una tormenta eléctrica Una tormenta que entró, sí Sí Y tú sabes cómo son allá Los gringos son bien estrictos con eso Y dijeron Bueno, si cayó un rayo Se acabó aquí la fiesta Y efectivamente cayó un rayo Como a seis millas Algo así Y ahí se acabó todo Y dijeron Se vamos En el momento justo Que David había comenzado a disfrutar Precisamente su fiesta Ah, qué pena Fue muy penoso Yo misma me quedé como Ay, Dios mío Él estaba tan contento Alex Todos No, no, y eso coro Dejamos bailar Tú fuiste de parte de Extremo Extremo A la transmisión Sí, de Grupo de Medios Telemicro ¿Qué te cubren ellos? Todo ¿Qué es todo? No, no, espera Te dan 300 pesos 200 dólares ¿Qué te cubren ellos? No, no, la gente Espera, espera No estamos en miseria Para no mentir El mañanero da 60 La gente La gente de La gente del evento como tal Miguel Sí, por tres días Bueno, desde el de Tres desayunos Tres desayunos Tres desayunos Una casa muy linda Exacto Y muy cara esa casa Algunos se quedaron en hoteles Algunos nos quedamos en una casa Pero sí, cubren todo ¿Con quién dormite? Un trato de primera Un chofer Para nosotros Ay, yo finis ¿Con quién dormite? Sola que voy a dormir ¿Y ahora? ¿Con quién duermes? ¿Y ahora? ¿Cómo que? En mi casa ¿Con quién duermes? Sola también ¿Qué pasa? 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 Cuidado Ay ¿Quién es calladita? Cuidado ¿Quién es calladita? Cuidado ¿Quién es calladita? No digas más Ella sube Ella sube Ella sube Ella sube Ella tiene su componente Para que tú tengas los viajes Y nosotros Ella es calladita Se te está viendo en los ojos La gana No, no, no No, no Acuérdate Acuérdate Mira Te sacaron del grupo de basadas Las extremas Autuestas Me reintegraron ¿Quién está en el grupo de basadas extremas? Bendita Nunca he salido ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Tú sabes quién no está? Ya Deja 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 la intriga ¿Pero de quién tú hablas? Mándale un voice de Manolo El grupo de basadas extremas Sí, sí, sí Salúdala Salúdala A mí me gustaría ver las fotos ¿De qué? ¿Hay las fotos? Sí, sí Puedes verla Puedes ver Espérate Ah, es para la última nota de voz No recuerdo lo que dice Mira, te aseguro a ti que es una nota de voz Cuidado Está nerviosa Ay, ay Ay Ella amiga nosotros Chula Chula Estás bella y hermosa Dios te bendiga Saluda a tu hermana A tus princesas Sobrinas Y a tu mami No Esa es la última nota de voz Deja la 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 nota de voz No, la mía Espérate La mía para ella ¿Pero de qué? ¿Qué está hablando? Después de ella está respondiendo Una mala cosa que ella quiere Espérate Y ya tendremos otras oportunidades Para compartir Eso fue para mi cumpleaños ¿Pero quién es? Te voy a avisar para que nos juntemos Sandra Ah, Sandra Ah, ok Sí Sí, pero que tuvo que hablarle aparte Porque Sandra nota en el grupo Sandra nota en el grupo ¿Por qué que la tienen aparte? ¿Y por qué que tienen la grupa? Porque ella, mira Si estaba invitada a mi cumpleaños De hecho le mandé hasta el código de vestuario Pero tú sí Porque tú eres chula Pero tú eres muy avanzado Pero porque ella no está en el grupo Yo te estoy respondiendo Lo que tú Pero porque ella no está en el grupo Lo que Mira, ni yo Ni yo sé la verdad ¿Y quién es la administradora del grupo? No, yo no lo sé Lo dice Mira, búscalo Búscalo que lo dice Con la administradora del grupo ¿Se sabe? Sí, pero si ya se salió Se salió quizá voluntariamente Exacto Nadie tiene que sacar a nadie Oye, eso no quiere decir ¿Por qué que recalga tanto ese mismo tema? Con Joubel Que le ocurra una elementada también Por el mismo tema No, ellas están bien Hubo un malentendido Pero ellas están bien Al principio la maldijo en pista Porque me consta Tú has tenido Varias ofertas para trabajar en la radio ¿Qué ha pasado que no se ha dado la entrada A la radio De Jenny Blanco? ¿Qué pasó? No, hubo sí Hubo un momento Yo sé Hubo un momento Yo estaba enterado Sí Yo no pude Mira, yo tenía otros compromisos en ese momento Compromisos que al final de cuentas No se dieron Específicamente un proyecto tenía Que no se dio Entonces No pude Era una oferta de verdad muy buena No vuelvas a dejar Pajaro en mano por siempre No, no Es que era un proyecto Que yo estaba trabajando hace mucho tiempo O tú no querías Y realmente no es que no se dio Esa no es la descripción correcta Es que no se ha dado Es que no ha llegado el momento Se ha pospuesto Se ha pospuesto Exacto Enrique, pero no diga eso Enrique, oye Enrique Dígan que bien se ve el telenco Es que esa es la palabra Este moreno es malo Se ha pospuesto Mira Isaura Isaura tengo una paliza ahí abajo Dígan que bien se ve el telenco Venga, cambia, cambia Cambia, cambia Ay Dios mío Quiera Dios No, no, no Ven acá No agite No, qué es eso Ven si de aquí para yo ver Como me siento Esaura Ven aquí Quiera Dios Qué cosa que es Fue Enrique Ven, ven Fue Enrique Sí, porque ahí va Larimal Cuando vuelvas Tu silla está aquí Larimal cuando vuelvas Tu silla está aquí Pero presenté una obra Larimal cuando vuelvas Tu silla está aquí En medio de tu Entonces arrancamos Arrancamos Larimal cuando vuelvas Tu silla está aquí Este sería el amplio Que le levanta la cabeza Tira el intro Tira el intro Tira una foto Tira una foto de esa de Que le dije Te va a pegar Te va a ir relajando Isaura Se ve bien este equipo Se ve bien este equipo Bola te partió Isaura No, no, no Se tenía ese plan Isaura cabe aquí Al lado de mí No importa Y mira que bien Como que yo Tú sabías que tu invitación De hoy es una Es probándote La de hoy no La de hoy no Pero la próxima sí Desde el principio Para que venga Para estar con nosotros Nada más Bueno, yo vengo ¿Te gustan las radios? Me gusta, sí Me gusta Y entonces ¿Por qué no se ha dado La oportunidad? Como te dije Sí tuve una muy buena oferta De radio No hace mucho tiempo Sí, muy buena Pero yo tenía otras cosas En ese momento En carpeta Y en agenda Y no pude Pero me senté con esa persona Lo conversé Una persona muy querida Sí, sí Muy respetada Por ti y por mí Y le expliqué Que para quedarle mal Mejor prefería En ese momento No tomar el proyecto Pero no te disgusta Las radios matutinas Ah, bueno Tú ibas a entrar a la UCA A la UCA Me iba A un proyecto de radio ¿Ibas a entrar a la UCA? No, a un proyecto de radio A un proyecto de radio No, pues la UCA no es de televisión Que está al aire 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 No, porque no El hecho de yo entrar ya A extremo a extremo Diario Descarta ya Ah, tú eres Fue un palo Un palo que nos diste Pues tú sabías No es exclusividad Manolo Pero realmente Yo estar de lunes a viernes Cuatro horas en televisión Pero admítelo Pero no Que tú sabías que iba para allá Y como quieras cogiste Que ella sabía que iba para allá No Mamá Roberto Pero ¿y cuándo era que iba a ir para Mamá Roberto? Pero la estructura El mes que viene ¿Cuándo ella iba a ir para Mamá Roberto? La estructura de ambos programas Es el mes que viene El mes que viene Es la estructura de ambos programas Y ella sabe Pero ella estaba yendo todos los domingos Exacto Sí, pero al asumir En telemicro De vuelta sabe Que el telemicro No le permite Y más o menos Como cuántos años Más tenía yo que seguir yendo Gracias El mes que viene ¿Tú ves? Te lo llegaron a ofrecer Eso no es para ti Te lo llegaron a ofrecer ¿Sí o no? Ella vino revolteado Eso no es patina Agüero Y niña mimada ya Y niña mimada ya era Ay Está bien Sí, sí Pero Agüero no me pasa Lo que pasa es que Este no va tampoco Cuidado ¿Cómo así? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Mira Mira Préntame mi celular Que estoy tirando Que estoy Por favor Gracias Esa Jenny Blanco Encaja en el mañanero Eso mira Y en esa silla Y así que hables ahora No, no, no 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 Jenny tenía un tiempo Que era que Ah, como que era Muy polite Tú tenías un tiempo Que era como muy polite Es que esa es mi real personalidad Sí, pero conchole A mí me gusta Es que lo leas Lo voy a leer Dice aquí ¿Cómo dice arriba de quién? ¿Quién escribe? Melissa más Roberto Ok Melissa Le dice Hola querida Este domingo Si estarás en el país ¿Tendría disponibilidad De acompañarnos? Dice Jenny Hola cariño Ya te puedo dejar saber mañana ¿Sería para hombre y mujer? Dice ella Chévere Y ella le dice Es como presentadora Si no te trae problema Dice Jenny Debo consultarlo Comprendo Pues déjame saber Dice Sí, está bien No podía estar trabajando ¿Ves que hay una relación Gordial entre nosotros? Y no es la primera Bueno, lo consultaste ¿Qué pasó? Que no No, ayer no pude Ay, muchacha Pero yo no sabía que tú Tenías tu hombre Con lo contado Pero bueno Dejadme revisando Tú dijiste que ya estuve Roto comunicación Ya, ya No me evoca Ay, yo me asusté Tenías que buscar En los bloqueados ¿Tú ves? En los archivados ¿A quiénes tú tienes bloqueados? Ahí, no En los archivados En los archivados Es la que tú tenías que buscar Pero perdiste tu oportunidad Déjame ver a quién fue Que vio, pera Eso sí, ahí está Yo lo vi Jenny, Jenny Mira, ese calentoncito Jenny Jenny, el DM De la Jenny de antes Y el DM De la Jenny de ahora ¿Cuál es la diferencia? La diferencia Entre antes y ahora Que tú estás en los dos No, antes tenía más gente Ahora me tiran menos Es que antes después Como que yo no lo veo Pero tal vez Yo no lo veo Es como que yo no lo veo Bueno, tú estás soltera ahora Pero que no lo veo Yo no veo tanto Tengo muchos mensajes Tú te embullás Públicamente tú tienes Conociendo a alguien Dando tu vuelta Mujer soltera Que se respeta Figura pública Siempre está conociendo a alguien Yo llevo cuatro años Conocí a nadie Porque ustedes no me quieren creer Ya, ya, ya Espérate No te equivoques Que yo estudié en Miami Reforcé mi inglés Estudié italiano Yo parlo italiano Veramente Y francese Y tiene tus papeles Y francés también ¿Cómo que tienes tus papeles? ¿Qué tiene eso que ver? Y tengo mi Y soy residente Y es residente Qué buena ¿Y en qué está Jenny Blanco Ahora mismo? Estoy en Extremo, extremo En extremo, extremo Conociendo a alguien Conociendo a alguien Conociendo a alguien Exacto ¿Él vive allá? 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 ¿Él vive aquí? ¿Él vive aquí? Sí, lo que pasa es que está jugando ahora ¿Él vive aquí? No, no No, no Ay, no ¿Qué no? ¿Pero a Karen le fue bien? Sí, pero ella no quiere deporte Ya tú no quieres deporte Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no te gustan los peloteros No, yo estoy jugando Yo estoy jugando Yo también Yo también Yo estoy haciendo la cheque Tú haces tu casa Como yo te vi en un video En Instagram ¿Ves por dónde vas? Sí ¿Cómo? ¿Haces tu estilo de hacer tu casa? Yo trapeo ¿Qué fue lo que tuve? Mira, no te voy a decir No me voy a vender aquí Como que soy la más Amadecasa Hacendosa La más Porque no me gusta Pero si hay que hacerlo Lo hago Y sé hacerlo O sea, sé trapear Sé fregar Sé cocinar Lo que de verdad No me gusta cocinar Sé planchar Sé cocer Sé bordar ¿Y entonces? Todo va a depender Bueno Vamos a ver Dale Jenny, viniste Viniste hablando De una actividad En la que estás Sí, sí, sí Así es La trampa Que no has querido Hablar de la película Hablar de tu vida personal La trampa Se estrena este Bueno La primera es el lunes 8 de agosto Va a estar en todas Las salas de cines En el país A partir del jueves 11 de agosto Eso ya es la semana próxima Una película muy divertida Un elenco de estrellas Grandes profesionales Con los cuales tuve el privilegio De trabajar Déjame mencionar Primicia Entonces en lo que mencionas Algunos El Mañadero Tendrá una premiera exclusiva Gracias a Caribea Cinema El mejor entretenimiento En el mejor ambiente El Mañadero Llevará Ganadores A ver La película Hablar de la trampa Con la participación De algunas estrellas De su elenco Que estarán ahí Para tirar sus fotos Menos Fran Peroso Porque lo dejamos Esperando una hora Una disculpa A Fran Peroso A Fran Sí Una disculpa Para Fran Peroso Que es el director De esta pieza De esta obra Espectacular También quiero mencionar Quiero resaltar Algunos de los actores De los compañeros Raymond Pozo Miguel Céspedes Carolina Aquino Pepe Sierra Meli Mel Gracielina Olivero Jesús Zambrano Bárbara Plaza Kenny Grullón Kenny Grullón Musicólogo Yaster Michel Embrea Frank Fidia Consejos Tivi Camacho Claribel Adame Francis Cruz Franklin Romero Sí De Franklin Romero Jr Mario Núñez Déjame decirle Terminar de decirle A Fran Peroso Las disculpas públicas Por mi mala coordinación Te hicimos esperar Un poco más De lo debido Y yo te escribiré Ya para coordinar La entrevista Disculpa Fran Jenny Con el sello De Caribbean Cinemas Y Sumaya Cordero Sello de calidad Seguro la van a disfrutar Vamos para allá Claro que sí Está muy buena ¿Vieron el tráiler? Yo lo vi Me encantó A la gente le gustó el tráiler Hubo una persona Que me escribió Y me dijo Por el tráiler Ya Quiero un tráiler Jenny Antes de tu pregunta Vamos a tirar el teléfono Por si una llamadita Déjame hacer la pregunta A la pregunta La directora De verdad Directora del casting De la segunda parte De la película Hotel Coppelia Me habló de ti Que estaban interesadas En que tú hicieras Una de las prostitutas Que está en Hotel Coppelia Las escenas Serían Más candente Que en la primera Tú que viste la primera Te gustaría Vas a estar Con el mismo morreno De la primera No de verdad En Hotel Coppelia Segunda parte Tú estás jugando Pero perdón Porque yo Hotel Coppelia Es una cabaña ahora Cabañas Coppelia Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿Sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333 No, suena raro Le hace falta como un ritmo ¿No? La mejor excusa Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Hello Hello Hola Clase media por aquí Dale Nada más para decirle a Jenny Que la amo Yo Mi amor Ponte ropa Me repite su nombre Clase media Se está tocando Se está tocando Hello Un beso mi vida Se cayó Entonces repóndelo Hotel Coppelia Tú no caballas Coppelia Es una película Obviamente De prostitutas Y con escenas explícitas Estás disponible Te gustaría ¿Cuálto? Ya yo me siento Y soy una profesional De la actuación Claro Claro que sí Tú harías escenas explícitas Ahí trabaja el modelo de WhatsApp No, pero perdón Pero por favor No le den esa connotación Por Dios Pero tú estás en disposición De hacer escenas explícitas Que sí Tú lo vas a contratar Pero sí Hermano Pero señor Diga que ella me dé Maldita respuesta hermano Lucho por ti Manolo Dije que sí Ya dijo que sí Pasa la información Pasa la información Manolo Jenny mi amor Tú no tienes Tasa de rechazo En este país Qué linda Gracias mi vida Vézame a Jenny Blanco Por favor Manolo Por lo menos A ella respétala Que me respetes Manolo Tú estás oyendo Tú sí no tienes Tasa de rechazo Gracias Tú no Tú no Pero Gracias Mira como el maltrata La pobre Isadora No, no, no Mira lo que él dice Mira lo que él dice Isadora Y se abre mi hermana Y se abre mi hermana Y quiero tu hermana Así es que te la quieres llevar A Isadora No Oye hay otra forma Esto es una trampa Que me acuerda Parece como la película Gracias Ya anda bien ¿Quién sí? Reitera 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 ¿Cuándo es? A partir del 11 de agosto La trampa En todas las salas de cines Del país Con el sello Distinguido de calidad De Caribbean Cinema Dirección de Frank Peroso Y un elenco de estrellas De actores Que hemos hecho lo mejor Para que ustedes puedan disfrutar De esta pieza cinematográfica En breve venimos con Luisín Jiménez Y el Scouting Report Lo que viene hoy